... Tenemos una opción un poquito artística, muy locochona la verdad, chéquenla. Es uno de los más famosos fotógrafos del planeta. To de Everly capturó a las más importantes personalidades del arte, la moda, el cine y además fue fotógrafo oficial de Bill Clinton. Todo esto para Vanity Fair. Pero su arte no se suscribe únicamente a los retratos de celebridades. Todo encuentra la belleza en las flores del jardín de su casa en Connecticut o en las fotografías de la NASA que logra manipular en Photoshop, trabajos que nos muestra en Cosmos. Su primera muestra en México, en la Galería Anonymous, donde la imaginación, la visión del futuro y las ensoñaciones se unen en un caleidoscopio de color. Para RSVP, informó Gabriela Morales Casas con imágenes de Kat Vásquez. La verdad es que está súper interesante. Son 16 fotografías de gran formato, miden 2 metros, entonces la verdad son muy grandes. Y lo rico de este trabajo que él presenta es como ese color, es muy colorido todo lo que está, bueno, las fotografías. Además, es un trabajo que él hace manipulando un poco las imágenes, como que las fragmenta y va formando como ciertos caleidoscopios, podríamos llamarle, que te dan como otra visión, ¿no? Y, bueno, la intención de él es como vincular la parte de la Tierra, la parte del ser humano y el cosmos. Esta relación que existe entre todas estas entes. Entonces, la verdad, a mí se me hizo súper interesante. Hay que ir a verla. Claro, no. Además, hay que rescatar que, bueno, él es uno de los fotógrafos más importantes a nivel mundial, porque, bueno, estuvo, fue el fotógrafo oficial de la Casa Blanca, ¿no? Así es. Con Bill Clinton. Entonces, bueno, también hay que, ¿no? Este, esperar. Y algo también muy interesante de él es que también, o sea, como que hay mucha gente, ¿no? Sobre todo adultos que no creen en redes sociales. Él, por ejemplo, no creía en Instagram, porque decía que cualquiera con su celular agarraba, tomaba una foto y ya podía decirse fotógrafo. Entonces, él como que no creía en esto. Y un día decide abrir su cuenta de Instagram, porque al final como que es necesario cuando eres un artista y todo esto. Y se da cuenta que de aquí viene mucho de su éxito, ¿no? Entonces, la verdad es que también está padre que como que se haya atrevido, a pesar de que no creía en esto, que estaba como en contra de todas las personas que se creen como bloggers solamente por tomar buenas fotos. Y que al final esto le haya dado como ese push para ser quien es, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, las redes sociales son una gran alternativa para la gente y es una forma de expresarte otra vez y llegar a más público, porque muchas veces, bueno, tienes como tu mercado ya muy enfocado y con las redes sociales puedes llegar a más gente. Entonces, la verdad es una alternativa. Los fotógrafos, por lo general, siempre te dicen que no importa con qué tomes la fotografía, el caso es más el enfoque y la parte como artística que le das. Entonces, pues es una alternativa. En verdad, vayan, está aquí muy cerquita, por lo que le llaman ahora Nuevo Polanco. Entonces, bueno, pues ahí se puede ir a dar una vuelta y ya después se va de shopping a todas las opciones. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.